Nos hemos reunido con tanto Matías Raffard como con Dino Paganucci y con ellos hemos trabajado la propuesta de una iniciativa en el marco de una normativa que pueda regular los aumentos feroces que están sufriendo hoy el sector gastronómico, pero sobre todo los usuarios y las usuarias vinculados a la energía en la provincia del Chaco. Nos hablaban de facturas superiores al millón y medio de pesos. Contaba Dino, un gran referente de la producción de helados de nuestra provincia, nos contaba la dificultad que encuentran en tener que, si tienen que poner al precio en el que, por ejemplo, están los insumos con los que ellos hacen su producción de helados, como por ejemplo la leche, que hoy está en 1.700, 1.800 pesos, tendrían que vender un helado a 16.000 pesos. Para heladerías locales, heladerías sobre todo de base popular, no podrían poder poner a ese número porque sería invendible su producción. Nos hablaba también de, por ejemplo, ellos para poder sostener su local, hace unos meses tenían que vender 9.000 litros de helado, hoy tienen que vender 17.000 litros de helado. Entonces, esto habla de la dificultad con la que se encuentran para poder afrontar gastos en el marco de estos ajustes feroces, como es la luz. También, junto a Matías Rafael, evaluamos también la situación del sector gastronómico, de los bares, de los restaurantes, de los hoteles. Nos hablaba de que se encuentran entre un 35 y un 40% de la ocupación de los bares y restaurantes. Esto hace también que se vuelva muy difícil poder pagar a los trabajadores y trabajadoras que están en cada uno de esos lugares. Y, por supuesto, los servicios como luz y agua también, ya que, como les decía, supera el millón y medio. En muchos casos empezaron pagando 600, después 1.200.000 y creo que las próximas facturas son de 1.600.000 pesos. Muy alarmados, la verdad que también con una perspectiva muy poco esperanzadora. Por eso nos comprometimos a trabajar una herramienta que le hemos presentado donde manifestamos algunos puntos. Por ejemplo, algunas exhibiciones vinculadas a impuestos concretos, que son herramientas que el gobierno tiene a su alcance para poder facilitar. Por supuesto, también, aquellas que están vinculadas con la luz. Pensamos en retrotraer los montos al mes de diciembre, lo que estaban pagando durante el mes de diciembre. Todo esto, por supuesto, en el marco de una emergencia, una emergencia económica vinculada, por supuesto, al momento. Esta emergencia se prolongaría por dos años y en el marco de estos dos años es que correrían todos estos beneficios vinculados al proyecto de ley. Va a tomar estado parlamentario este miércoles, en la próxima sesión, el miércoles que viene, el 22, y a partir de ahí seguramente entrará en la Comisión de Industria para ser debatido, como en la Comisión de Hacienda para que se pueda debatir, aportar. Por supuesto que esperamos que se puedan sumar todos los bloques, tanto del oficialismo como de los distintos bloques que conformamos la Cámara de Diputados para que puedan acompañar a este sector que realmente tiene, primero, un compromiso, como les decía, con la industria del turismo de la provincia, pero sobre todo y fundamentalmente con el crecimiento y el desarrollo económico, teniendo en cuenta que tiene cierta cantidad de trabajadores y trabajadoras que en un contexto económico tan adverso no podemos darnos el gusto que bajen sus persianas y que queden trabajadores y trabajadoras fuera de la formalidad de estos espacios. En esa herramienta entendemos que tiene que ser una herramienta también responsable, no queremos ir contra las arcas del Estado, queremos pensar junto al Estado las distintas opciones que podemos generar para que los vecinos y vecinas y para que los distintos sectores que hacen a nuestra provincia puedan prosperar en el marco de una crisis económica.